Una cocina de ella Un buen mate y mermela de calapates Un ojo madera que te cuentan con nostalgia Un viaje aprieta la bota que con toda confianza La sangre sale, sube por los ríos Llega a los hielos y con fuerza renace Coigüeya, que tu hermano no te va a dejar Aunque en un lado quemado está De la muerte otro creciera Gris se pondrá La casita que te ofrece Cosita poca para comer Corta frita, cordero y pie ¿Dónde encontrar? Lugar igual ¿Dónde encontrar? Lugar igual Ancillar El chocado te va a acompañar Por el bosque, pampa y la sierra Como el humo no te dejará Te recordará Esa fogata bajo noche blanca Te hipnotiza un suspiro en brazo Mi espalda fría, cabeza agacha ¿Dónde encontrar? ¿Dónde encontrar? Lugar igual ¿Dónde encontrar? Lugar igual Una cocina leña Un buen matrim Mérmela de calapate Unos con madera Que te cuentan con nostalgia Un viaje Aprieta la boda Que con toda confianza La sangre sale Subemos los ríos Llega a los hielos Y con fuerza renacer Eh, eh, eh Eh, eh No, le encontrar Una cocina leña Una cocina leña Un buen mate Mérmela de calapate No, le encontrará Un ojo con madera Que te cuentan con nostalgia Un viaje Eh, eh Ponte la huella Si, llego